...general de colegio de bachilleros, todas del estado de Chihuahua, para que se implementen programas interinstitucionales novedosos y exitosos, creando medidas para detectar, atender y prevenir aquellos factores que induzcan al suicidio, garantizando el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes. Su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a la dignidad y a los derechos humanos. La presidencia del Honorable Congreso del Estado, con fecha del 10 de octubre de 2018, y en uso de las facultades que confiere el artículo 75, fracción 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorizar la dispensa de la lectura del documento en la parte de antecedente y hacer un resumen de las consideraciones con la petición de que el texto íntegro del presente dictamen se inserte al diario de los debates de la sesión. Gracias, Diputado Presidente. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la referida iniciativa, quienes integramos la Comisión formulamos las siguientes consideraciones. Uno, al analizar las facultades competencias del alto cuerpo colegiado, quienes integramos esta Comisión de Salud, no encontramos impedimento alguno para conceder del presente asunto. Ahora bien, coincidimos que las cifras alarmantes de suicidio entre niñas, niños y adolescentes es desgraciadamente una realidad cada vez más latente en nuestro país y entidad. En el contexto observamos que en el caso de la adolescencia se presentan diversos cambios y descubrimientos físicos y emocionales que incluso pueden llegar a ocasionar ciertos grados de ansiedad, depresión, culminando en muchas ocasiones en una alternativa de suicidio. Desafortunadamente, este problema también ha aumentado entre niños y niñas, de los cuales tienen registro no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. El tema del suicidio es una tragedia que se menciona pocas veces en nuestra sociedad, suele callarse y evadirse, pues no se enfrenta directamente con la realidad, resultado de un tema que impacta y que a la vez cuestiona nuestro sistema familiar, educativo y social. Sin embargo, es importante encarar el problema y tratar de comprender las posibles razones para que un niño, una niña o un adolescente con todo un futuro por vivir acabe repentinamente con su existencia motivado por una situación o en muchos casos por un sufrimiento que la o lo obliga a tomar tal decisión.